mujer está provocando, gráveme don David, esta mujer, Claudia Sheinbaum, está provocando que se desquicien los disque intelectuales, que devaluado está el término intelectual hoy en día con los Krause, con los Mariano Esquetino, con las Guadalupe Loaesa, con los amigos de Alarraqui, con todos, están desquiciados, vueltos locos, si López Obrador les había generado graves problemas en el hígado, Claudia Sheinbaum los va a traer vomitando bilis, no crea que exagero, por ejemplo, mire, se abrieron un espacio ahí en redes sociales, Macario Esquetino, el gran economista de México, más facho que, bueno, perdón, y Guadalupe Loaesa, que ya le leía también en sus ideas misóginas, desquiciadas, arremete contra la doctora Claudia Sheinbaum, ¿de qué hablan estos intelectuales de derecha en un espacio de redes sociales? Vea y escuche. En todos los diarios internacionales que cubrieron la nota de la primera mujer presidenta en un país machista, donde, bueno, hay feminicidios, etcétera, pero dicen judía. Washington Post, Le Monde, The Guardian, pero aquí no, se diría que casi, casi lo tiene prohibido. Yo entiendo que ella no se asume como parte de la comunidad. Sí, pero de eso a no decirlo, es como si yo, cara, que mi mamá está para ti y mi papá Oaxaqueño. Pero ella no se asume como parte de la comunidad, entiendo que nunca ha participado. Sí. Y en consecuencia, pues sería como muchos otros mexicanos que nacieron católicos, pero al día de hoy ya no lo son. Algunos sí, otros no. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna creencia religiosa. El origen judío no nada más es una religión. Sí, sí, sí. Es toda una cultura. Y eres parte de la comunidad, pero si no lo eres. Pero ella estuvo del club israelita. Pero para ir a nadar, me imagino. Claro que sí, para ir a bailar y etcétera. Ella no se asume como parte de la comunidad. Pero es un dato biográfico, es parte de tu historia. Sus padres vinieron de Bulgaria. Está bien, el dato biográfico en este caso es una persona que reniega de esa parte de su historia. Bueno, por eso la comunidad, tengo entendido que no la acepta mucho, que no la vaya, eso les molesta. Yo veo que mi marido, que es judío, que tiene muchos amigos judíos y que está en contacto con ellos todo el tiempo, se quejan, se enojan y creo que es una falta de honestidad, y una falta de lealtad a tus orígenes. Como dice Enrique Krause, es un vacío, es un vacío de identidad. Fíjese cómo entre ellos se escuchan, se contestan, se hablan, como dice Enrique Krause. Bueno, es tan grande nuestro México que una mujer miembro de la comunidad judía es electa por judíos, católicos, católicos, protestantes, cristianos. Qué grande es México y qué pequeña la cabecita de estos pseudo intelectuales de derecha, ¿no? Pero le digo.